Salto, te salto por siempre Jesús Y hoy te quiero agradecer Por tu amor Eres Dios, eres Santo, eres Rey Eres Jesús Y este amor que no... Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM, Pilares W227DR 93.3 FM, Aguadilla Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva Esta emisora, sus dueños y comerciantes No necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares De mi adoración, nadie Mi nombre es Luis Gerena, pastor Canito, pastor de niños en la Iglesia Reciban un fuerte saludo y abrazo a los pastores y Doris Y hoy estoy aquí para compartir contigo una palabra de parte del Señor En los tiempos que estamos viviendo Y como nosotros, como creyentes Tenemos que aumentar nuestra fe Y comenzar a ver Lo que esperamos La fe, ¿verdad? La certeza De parte del Señor a nuestra vida Y te voy a orar en esta hora para, ¿verdad? Comenzar con la palabra Señor, te bendecimos Te exaltamos Te damos toda gloria Te damos toda honra Pues tú eres merecedor de ella, Señor Te damos gracias por tu palabra Gracias por este tiempo Gracias por lo que nos has entregado Gracias, Señor, por lo que nos has de entregar Porque más que nunca tenemos la certeza, Señor De que tus promesas se cumplirán Sobre mi casa, sobre mis hijos Sobre la Iglesia Como cuerpo, Señor Cada una de las promesas que tú nos has dicho Nos has hablado La hemos leído en tu palabra, Señor Nuestros ojos serán testigos de cada una de ellas Bendecimos, Señor Al cuerpo de Cristo En esta mañana Declarando tu favor ¿Verdad? Tu cuidado Y ángeles acampan alrededor de él Les rodean Me encanta De tu palabra Cuando dice Tu gracia Y tu misericordia Nos sigue Nos persigue Señor Gracias por tu amor Inagotable Gracias por tu presencia Gracias por tu gracia Gracias por tantas cosas, Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Y amén Bueno, esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes Vamos a estar leyendo Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos del 6 al 16 Una palabra que Que nos habla sobre la sabiduría Que viene de lo alto Y en los tiempos que estamos viviendo Tenemos que tener sabiduría Más que nunca Ser sabios En lo que hacemos Ser sabios En lo que pensamos Ser sabios En lo que Las decisiones que vayamos a tomar en nuestra vida Más que nunca Ser sabios Hay muchas corrientes de pensamientos Hay muchas Ideas, filosofías Que hoy día están Corriendo por ahí Como decimos Y tenemos que entender Que Que lo que debe de Prevalecer al tiempo Es la palabra Es la promesa Que Dios tiene sobre tu vida A veces yo pudiera Querer hacer algo Pero tengo que entender Que ese deseo De hacer algo Tiene que ser conforme A la voluntad Que Dios tiene sobre mi vida Y no es que uno sea más sabio Que la sabiduría Que es lo que voy a estar compartiendo hoy Pero uno sabe Si esto está alineado De lado Uno puede percibir Cuando está conectado Con el Señor Si esto que voy a hacer Esto que voy a decir Está en sintonía Con el cielo Así que En primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 6 Al 16 Comienza diciendo Sin embargo Cuando estoy Con creyentes Maduros Si hablo Con palabras De sabiduría Pero no La clase De sabiduría Que pertenece A este mundo O a los gobernantes De este mundo Quienes pronto Son olvidados No La sabiduría De la que hablamos Es el misterio De Dios Su plan Que antes Estaba escondido Aunque Él lo hizo Para nuestra Gloria Final Aun antes Que comenzar El mundo Pero Los gobernantes De este mundo No lo entendieron Si lo hubieran hecho No habrían crucificado Nuestro glorioso Señor A eso se refiere Las escrituras Cuando dicen Ningún ojo Ha visto Ningún oído Ha escuchado Ninguna mente Ha imaginado Lo que Dios Tiene preparado Para quienes Los aman Y quiero detenerme Antes de continuar Porque ahí nos habla De la importancia Y como Dios Preparó Para nosotros Una sabiduría Sobrenatural Para Para el creyente Para Tiene su Puesta en el Señor Deberíamos Yo sé Que no es así Y lo hago Estoy hablando De mi persona Deberíamos tomar Las decisiones Más correctas Porque tenemos La sabiduría De lo alto Y a veces No la hacemos No la utilizamos Porque nos dejamos Llevar por nuestras emociones Porque Dejamos Que pensamientos Que parecen buenos Gobiernen nuestra mente Cuando Pueden ser buenos Pero no No necesariamente Están Atados A la voluntad Que Dios Quiere para mi vida En ese momento Por eso es tan importante Dice la palabra Que le pidamos A él Sabiduría A ti Que me escuchas O me ves Todos los días De tu vida Haz parte De tu oración Dios Dame sabiduría Dios Aumenta Mi sabiduría Porque Diariamente Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Estamos tomando Decisiones Decisiones Tan sencillas Y tan Como decidir Levantarme a la cama Porque tengo que irme a trabajar Yo podría Decidir Quedarme dormiendo Un rato más Y llegar tarde al trabajo Por darle un ejemplo Pero decisiones Tan trascendentales Como que Voy a comprar Una casa O me voy a cambiar De un lugar de trabajo Pues son decisiones Que van a afectar A tu vida Y a la familia Si ya tenemos familia Pues cualquiera De estas Decisiones De alto rango Van a afectar A los míos Es decir Tienes que tener sabiduría Tienes que pedir sabiduría Todos los días Desde lo más sencillo Hasta lo que tú crees Que es más complicado En tu vida Como les decía Estamos tomando Decisiones constantes ¿Qué desayuno? ¿Qué no desayuno? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vamos a salir para allá? No ¿Nos vamos a quedar en casa? Constantemente Estamos en tomas De decisiones Que a veces Las hacemos Tan automáticamente Que no las vemos Como que yo tomé La decisión De esto O tú tomaste La decisión De esto Porque lo hacemos En modo automático Pero realmente Para todas las cosas Yo debo Repedir Sabiduría Y por eso Es importante Uno Detenerse Orar al Señor Esperar su respuesta Hay cosas Que podemos sentir Que Darle para adelante Esta vez Síguelo Pero hay cosas Que podemos sentir Por eso es tan importante La conexión Con el cielo Que tenemos que detener Que no es el tiempo Y él sabe Más adelante En tu vida Lo vas a hacer Esa es la importancia De Declamar al Señor Por sabiduría Y que supone Que los Que pertenecemos Al reino del Señor Seamos los más sabios Y tomemos las mejores Decisiones Cuando en realidad Yo sé Que no nos pasa Y vuelvo y repito Estoy hablando De mi persona Y no debería ser Deberíamos estar Viviendo Una vida Plena Como establece Su palabra Siempre va a haber Oposición Del enemigo Que se va a levantar En contra De nuestra vida En contra De nuestras decisiones Cuando uno recibe Una palabra Profética Pues obvio Que se van a levantar Cosas para que No se cumplan Pero No podemos olvidarnos Del principio Que desde la Antes de la creación Porque ahí mismo Lo menciona Que antes De nosotros Haber nacido Estar en el bien De nuestra madre Inclusive Ya el Señor Había preparado Una Preparado Una Sabiduría Para su pueblo Dice acá Pero En primera Conintios Capítulo 2 Versículo 10 Pero fue a nosotros A quienes Dios Reveló Esas cosas Por medio De su espíritu Pues su espíritu Investiga Todo a fondo Y nos muestra Los secretos Profundos De Dios Nadie Puede conocer Los pensamientos De una persona Excepto El propio Espíritu De esa persona Y nadie Puede conocer Los pensamientos De Dios Excepto El propio Espíritu De Dios Y nosotros Hemos recibido El espíritu De Dios No el espíritu Del mundo De manera Que podemos Conocer Las cosas Maravillosas Que Dios Nos ha Regalado Les decimos Estas cosas Sin emplear Palabras Que provienen De la sabiduría Humana En cambio Hablamos con palabras Que el espíritu Nos da Usando las palabras Del espíritu Para explicar Las verdades Espirituales Pero los que No son Espirituales No pueden Recibir Esas verdades De parte Del espíritu De Dios Todo Les suena Ridículo Y no pueden Entenderlo Porque Solo Los que Son Espirituales Pueden Entender Lo que El espíritu Quiere Decir Lo que Son Espirituales Pueden Evaluar Todas Las cosas Pero Ellos Mismos No pueden Ser Evaluados Por Pues Quien Puede Conocer Los pensamientos Del señor Quien sabe Lo suficiente Para enseñarle A él Pero Nosotros Entendemos Estas cosas Porque Tenemos La mente De Cristo Una De las Cosas Que yo He Compartido Anteriormente Es La mente Cuando Tomamos Las decisiones Pues Utilizamos Nuestro Cerebro Y Accionamos Porque El cerebro Es que Invita La acción Al cuerpo Y Por eso Es tan Importante Cuidar Nuestra Mente Para Poder Actuar De manera Correcta En este Tiempo Y La mente Como dicen Por ahí La mente A veces Es Traicionera La mente Si No Si Permitimos Que Pensamientos Contrarios Hagan Nido En esta La mente Créanme Créanme Que Te Puedes Provocar Una Ansiedad Tú Tú Sientas Que No Puedes Dominar Siempre Pensando En que El tiempo No Me Van A O Siempre Abrumados Por Todo lo Que Hacer ¿Verdad? Porque Como decía Estamos Todo el tiempo Tomando Decisiones Eso Eso Nos Abruma Cuando Tantas Cosas Que Hacer Sobre Todo Cuando Hay O ¿Verdad? Más Cosas Que Se Sigue Agadiendo Actividades Situaciones Familiares Situaciones De Salud Situaciones Económicas Hacen Que El Pensamiento Sea Más Cargado Y Se Turbe El Pensamiento De Uno Como Cristiano Yo Les Puedo Decir Yo Recientemente Fue Intervenido Quirúrgicamente Me Sacaron Unas Unas Masitas De Grasa En Mi Espalda Y En Mi Brazo Izquierdo Y Pues Nada Todo Salió Bien ¿Verdad? Todo En el Principio Del Proceso Allí Estaba La Mente Y Si Ajá Y Si Tal vez A lo Mejor Quizás Como Hoy Ustedes Saben Que A veces Las Personas Le sacan Cualquier Cosa Y Le hacen Una Peopsia Y ¿Verdad? Siempre Los Resultados A veces Son Muy Negativos Pues Si hubo Ese Pensamiento Llegó A mi Mente Lo Que Pasa Que Como Dice La Palabra Lo Llevé Cautivo En Cristo Jesús Y No Prosperó Pero Luego De La Cirugía Si Presente Una Situación Con Inflamación En En El Área De La Espalda Y Entonces Empiezan Las Personas ¿Verdad? Tus Familiares Compañeros De Trabajo Esto No Está Bien Esto No Se Ve Bien Esto No Es La Cuestión Es Que Tomé Acción Fui Hablando Un Médico Luego Tuve Volver A Un Cirujano Y Entre El Día Que Fui Al Médico Y El Cirujano Pasaron Como Creo Que Fue El Lunes Yo Fui Al Médico Y Jueves Volví Al Cirujano En Ese Periodo De Tiempo La Mente Grató De Hacerme Muchas Trampas Durante Ese Periodo De Tiempo Si Vives Un Pertamento Tienes Una Infección Y Ya Te Ves Hospitalizado Ya Yo Me veía En Un Hospital Ya Yo Me Me Veía Que Me Iban A Volver Operar O Que Me Iban A Poner Un Drenaje Y Por Más Que Batallaba Y Estuve En En Plan De Guerra Con Esos Pensamientos Volvían Y Entonces Inclusive Por eso es la Peligrosidad De Tu Permitir Los Pensamientos Invalan Tu Mente Pensamientos Contrarios Porque Inclusive Yo les puedo Decir Que hasta Mi Cuerpo Físicamente Comenzó A Manifestar O yo A sentir Cosas Como que Me dio Extraña Y Yo Sabía Gracias A Dios Yo Decía No Y Yo Lo Compartía Con Mi Esposo Lo Compartía Con Una Compañía De Trabajo Y Yo Decía Mira Ahora Mismo Yo Tengo Una Jincada Como En el área Del Riñón Izquierdo Y Entonces Estaba La Mente Estaba Tratando De Hacerme Pensar Que Yo Tengo Una Infección Que Ya Me Cogía Hasta Los Riñones Y Aunque Fue Un Poco Cómico Pero En el Momento Doy Gracias Al Cielo Gracias A Dios Porque Pude Ejercer Este El Dominio Propio Y Pude Ir En Contra De Esos Pensamientos Pero Les Puedo Decir Que Si En Un Momento Pensé Que Tenía Una Infección Que Me Iban A Dejar Hospitalizado Que Me Iban A Volver A Operar Y Tenía Volver A Pasar Por Un Proceso De Recuperación Bla 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 Como Decimos Por Eso Es Tan Importante En Nuestra Dice La Palabra Llevar Todo Pensamiento A La Cautividad En Cristo Jesús Para Que Ese Pensamiento No No Se Multiplique Y Volví Les Repito Yo Les Puedo Decir Que Físicamente Yo empecé A sentir Cosas En Mi Cuerpo Pero Yo Pude Detectar A Tiempo Y Vuelve Digo Toda La Gloria Al Dios De Los Cielos En Tu Infinita Misericordia ¿Verdad? No 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 Me Soltó En Ningún Momento Dado Mejor Dicho Yo Lo Suelto Cuando Regreso El Jueves Al Al Cirujano Para que Entonces Me vea Nada Algo Bien Sencillo Gracias A Dios Unos Coágulos De Sangre Pero Se Trabajó Me hicieron Un Pequeño Procedimiento Pero No Hay Infección No Hospitalización Fue Súper Breve El Procedimiento Que Me hicieron No Fue Invasivo Ni Nada Y Volví Para Mi Casa Y Sigo Mi Vida Normal Fui A Trabajar Y Continúo Haciendo La Cota De Todos Los Días Cuando En Un Momento Dado Mi Pensamiento Era Iba A Pasar El Fin De Semana En Hospital Y Me Van A Los Compañeros Y Con Toda La Buena Fe Y Hubo Ninguna Maldad De Parte Ni De Mis Familias Ni De Mis Amistades Ni Mis Compañeros De Trabajo De Absolutamente Nadie Pero Si Voy a Bajar El Fin De Semana En El Hospital Con Antibióticos Para Que Me Hagan El Procedimiento Que Me Tengan Que Hacer Porque Dicen Por Ahí De Loco Todos Tenemos Un Poco Y Yo Siempre Le Añado Que De Doctor Todos También Tenemos Un Poco Aquí Todo El Mundo Diagnosticamos Incluyéndome Nos creemos Tenemos Un Pequeño Doctorado En Medicina Nosotros Como Como Individuos Pero Volviendo A lo Que Dice La Palabra Pide Sabiduría Y Él Os Dará La Misma En La Sabiduría Que Cada Vez Que Tú Tengas Una Situación Contraria Tú Puedas Detenerte En Espacio Y Tiempo Y Alzar Su Mirada Al Cielo Y Decir Señor Dame Sabiduría Y Y Moverte No Actuar Hasta Que Encuentres La Sabiduría Para Esa Situación En Particular No Permitan Pensamientos Contrarios Dice tu palabra Que ahí lo dice Bien Claramente Lo dice Ahí Que Él Ya había Preparado Ese Tiempo Él Lo había Ya Preparado Para Nosotros Les voy a leer La versión Reina Valera Estaba leyendo La nueva Reino Viviente Y les voy a leer En la En la Reina Valera En la Más Conocida Dice aquí Pero el hombre Natural No percibe Las cosas Que son Del Espíritu Porque Para Él Son Locuras Y No Las Puede Entender Por Si Han De Discernir Espiritualmente En Cambio El Espiritual Juzga Todas Las Cosas Pero Él No Es Un Cado De Nadie Porque Quien Conoció La Mente Del Señor Quien Le Intruirá Más Nosotros Tenemos La Mente De Cristo Vuelvo Y Recalco Clama Por La Sabiduría Del Señor Y Guarden Sus Mentes Guarden Sus Mentes De Lo Que Escuchan De Lo Que Ven A Vez Nosotros Mismos Nos Saboteamos Nuestra Mente Si Hay Alguna Situación Ver Al Comenzamos A Ver Noticias Y Noticias Y Noticias Te van Alimentando Esos Pensamientos Contrarios Tindándote Cuenta Y Malas Noticias Lamentablemente Estamos Llenos Políticamente Económicamente Judicialmente Hay casos Que nos Estremecen Y Que Si Nos Sacuden Pero Ahí Es que Tenemos Que Tener Cuidado De Que Estamos Llenando Nuestra Mente Nuestra Mente Te va A llenar De Todo Lo Que Escuchamos Y De Todo Lo Que Vemos Si Usted Sabe Que a usted Le cazó Un poquito De Ansiedad O Le cambia Su Estado Anímico Algún Algún Tiempo De Noticia Sea Sabio Vamos Déjame Cambiarlo O déjame Apagar O mire Vamos a hacer Algo mejor Usted y yo ¿Verdad? Vamos a ponernos A hablar Por esa situación ¿Verdad? Si hay una noticia Que nos afecta ¿Verdad? Sobre todo Cuando Crímenes Eh Dicuaciones Contra Los Eh Los niños ¿Verdad? Maltratos Que entonces Estas noticias Nos sacuden Pues miren En vez de Seguir viendo Noticias Y repitiendo La noticia Y buscando Más información De la noticia Detente Apaga Lo que estás Consumiendo Que mina Tu mente Y comienza A orar En contra De esa situación ¿Verdad? Para el favor Del señor Este sobre Eh ¿Verdad? Esa noticia Que tanto Te ha Conmocionado Pero si Lo que haces Es ver Más noticias Y buscar Más información Te va a turbar Más tu mente Y Y es Tan importante Tener En nuestra mente De un remanso De paso La vida diaria Ya nos consume La mente A que sí Lo más importante En este Momento En tu vida Es Que la sabiduría Y por eso La palabra dice Clamar A mí ¿Verdad? Pedirla Y él No las dará Él Te va a entregar La sabiduría Necesaria Para cada Situación De tu vida Para tu vida Laboral Para tu vida Matrimonial Para tu vida ¿Verdad? Cuando somos papás Con nuestros hijos Para lidiar Con las situaciones Familiares Situaciones En lugar De trabajo Situaciones Económicas Situaciones De salud Todo A veces A veces Chocantes Saber Que tomamos Malas decisiones Tomo Malas decisiones O hago Cosas que no me salieron Como yo esperaba Porque no esperé Por la sabiduría Del Señor Porque obré En mis propias emociones Porque obré En el momento Que estaba Y no Me refugié En el lugar seguro Que es la sabiduría Que viene De lo alto Que ya me fue Otorgada Ya yo la tengo Por eso les decía Al principio Que se supone Que nosotros Como creyentes Seamos Reconocidos Como las personas Que más Mejores decisiones Toman en la vida Porque Somos los portadores De la sabiduría De Cristo Hablamos De la sabiduría Hablamos Que somos portadores De su gloria Portadores De esto También Hermanos Somos portadores De la sabiduría De Cristo Se supone Que tú y yo Seamos fuentes Para Cuando tengan Que tomar decisiones Que tú y yo Seamos Agentes de paz En momentos De turbulencia Y miren Que estamos viviendo En un punto lleno De turbulencia Como les decía Pues se supone Que usted y yo Veamos el fuego Y lo apaciguemos Cómo lo voy a apaciguar Cuando entro En la sabiduría Cuando que tenga Una opinión Personal Y tenga Bastante leña Para echarle A ese fuego Yo en mi sabiduría Me reservo Lo que quiero decir Yo me reservo Lo que quiero decir Y busco Cómo apagar Ese fuego Y cómo Traer paz Al corazón A la mente Al alma De esa vida O de mi propia vida Si que les dejo Con esto Pedir Sabiduría Al Señor Que en nuestra Oración diaria ¿Verdad? Dicen por ahí Que son muy buenos Pidiendo ¿Verdad? Pedimos Que lloran El milagro Pidan Sabiduría Pidan Sabiduría Y Él Nos las dará Nos las entregará Y seremos Más eficaces En absolutamente En todo Lo que nos propongamos Y hagamos Así que Me despido Vamos a Tener una palabra De oración Gracias por su atención Señor Señor Te bendecimos Te exaltamos Tenemos toda gloria Tenemos toda honra Porque tú eres bueno Tú eres justo Tú eres fiel Gracias por la sabiduría Que separaste Para mi vida Y yo te pido Señor Que todos los días De mi vida Yo sea consciente De la sabiduría Que tú Me has entregado Señor Para tomar decisiones Que traigan bendición A mi vida A mi casa A la iglesia Señor En el nombre Por el oro Por cada hermano Señor Que pueda Entender En esta hora Señor Que son portadores De la sabiduría De Cristo Y que tu favor Señor Tu cuidado Está en sus vidas No importando Las circunstancias Que hoy Están viviendo Señor Hoy se apropian De tu sabiduría Señor Y tú Le darás Las llaves Necesarias Señor Las que necesiten Para lograr Salir de esa situación Señor Y abrir puertas Nuevas De bendición Para ellos Y toda su casa En el nombre Poderoso De Jesús Una vez más Gracias Por tu sabiduría En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio Que te lleva